Mi nombre es Marcial, alfarero, y hacemos diferentes formas de piezas con barro. El Señor es nuestro alfarero, quien nos ama en cada etapa de nuestra vida. Como una porción de tierra o un vaso brillante. Permíteme mostrarte el proceso hasta la perfección. Y permite que Dios trabaje en tu vida. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. Reconozcamos nuestra fragilidad humana y dejemos que Dios nos guíe a la perfección. Amén. 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 Perfección. Mi nombre es Marcial Alfarero Alfarero